Hola, mi nombre es Estela Novoa, soy la presidenta de ACOFASE, la Asociación Colombiana de Familias con Epilexia y quiero invitarles a la empresa privada, a las instituciones que manejan epilexia en la ciudad de Bogotá y en el país, a las familias y cuidadores y pacientes con epilexia a que se involucren en un encuentro que vamos a tener el próximo 14 y 15 de abril en la avenida de las Américas con Calle Tercera, en los salones de las instalaciones de ese lugar, para que se involucren vamos a tener todo el manejo biopsicosocial, afectivo, emocional y de terapia para los pacientes con epilexia. Síguenos en las redes que aparecen al final del video.